El día de hoy voy a estar jugando todos los mods de Peavy que hay hasta la fecha en un solo video Oh, ¿qué pasó? Ok Parece un episodio de Peppa la Cerveta Pedro Manzana, un mod hecho por Pedro Manzana y por... Ok, está hecho un physics engine ¿Por qué parece tan horrible? Eso era un dibujo de Peppa, ¿cierto? Oh, no Hola, Peppa ¿Qué pasa? ¿Por qué suena tan cool? Wow ¿Por qué suena tan cool? Se me da un poquito de miedito Hola, Peppa Oh, ho, ho What? No Se me emocionó ¿Qué es esto? Es como si hubieran agarrado los dibujos más cool de Peppa que hay en internet y lo hubieran puesto en un solo juego Uy Y las letras se ven O sea, perdón, los botones se ven como con glitches Pero se ven muy entretenidas como el himno Tu, 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 tu El intro de Peppa la Cerveta Peppa, dale Peppa, Cerveta, sí Oh, ho, 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 ho Ok, esto va a estar un poquito dificilísimo Oh, no Cántale Peppa Oh, ho, ho, ho No me gustó lo que hizo su cabecita ahí Ok, George Ok, se puso un poquito más intenso Se puso un poquito más intenso Híjole Ahora Peppa está destruyendo el multiverso Uy, uy Había unas flechas medias raras que parece que no hay que tocar Oh, ho, ho, ho Oh Se está transformando toda su familia, Peppa Se está transformando toda su familia Estudia Peppa Se ve muy cursa Lo corrompieron todo Oh Dale Peppa la Cerveta Oh Terminamos la canción Y una Ok, ¿qué pasó? Adiós Peppa, supongo Oh, ho Ahora nos vamos con el tío Grampa Se ve medio Se La habitación se ve un poquito mal dibujada Como el tío Grampa Esa es la letra del tío Grampa, ¿no? Oh, hay muchas lucecitas Como si fueran a discoteca Y ahora aparece el tío Grampa, ¿no? Híjole Zoom Zoom a la cámara Ok Tío Grampa Me recuerdo que era muy cursa de esa animación Ah, mira Yo le he dado un swim ahí abajito No aparece No está Oh, oh ¿Qué pasó? Algo pasó aquí medio raro Alguien no siente que se ve como un poco Pugueado el juego Híjole Oh, boy ¡Uy! ¡Esa apareció! ¡Ahí apareció! ¡Oh, no! Estaba vibrando mucho la pantalla ¡Me vive! ¡No puedo ir por la pantalla! ¿Qué pasó aquí? ¡Uuuh! ¡Uah! ¿Qué pasó allí? ¡Ay, no me van a hacer hacer eso, ¿cierto? No, creo que no No, no, creo que no ¡Se ve demasiado borrendo! ¡Qué efecto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ok, no se pueden tocar las flechas oscuras Ok, no hay que tocar Esas flechas Son malitas ¡Uuh! ¡Uuh! Ok, están muy juntas Están demasiado juntas esas flechas ¡No! ¡No me hagan hacer esto! ¡No me hagan hacer esto, por favor! ¡Está muy difícil! Ok, no hay No hay flechas No hay flechas negras, ok No hay flechas glitchadas ¡Tuturut! ¡Qué buen ritmo turn! ¡Ay! ¡Muy bien hecho el diseño del tío Grampa! ¡Se ve bien curset! ¡Se ve bien aterrador! De esos que dan yuyo ¡Ay! ¡Oh! Parece como... ¡Juego de terror! ¡Oh! Ok ¡What! Espera ¿Debo presionar o no presionar esas? ¡Oh! ¿Debo presionarlas o no presionarlas? Porque me dice que... ¡Fallos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Sobreviví? ¡No! ¡Todavía queda más tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Puedo lograrlo! ¡Se ve fácil! ¡Mejor me caigo! ¡Si no me va a pasar algo malo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está poniendo un poco difícil! ¡What? Oh, no Oh, ok Oh, no, ahora viene su diálogo Glitchado, bien aterrador ¿Qué le pasó a él, sus ojitos? No sé qué estás diciendo, pero supongo que nos está insultando en glitch Creo ¿Qué pasó? 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 Y ahora vamos con el de Sonic Corrupto Que es una cancioncita Pero es media larga Dos minutos Pero no tenga botones de muerte instantánea Creo que sí los tiene Yo y mi gran bocota Siempre los invoco Botones del mal Híjole, y este se ve bien aterradora Es como de la animación que vimos la vez pasada Más lentito, más lento, amigo Más lento, cerebrito Híjole Eso sí fue rápido Eso sí fue rápido Eso sí fue medio rapidito Medio rapidito No, va demasiado rápido Ahora, creo, ¿no? Ay, ahora sí Ahora vamos mucho más lentito Ay, mi Sonic No abrasé la boca Oh, no Fallé demasiado Pero, oh Oh No apretes nada No toques nada No, impulso de dientes No se te ocurra apretar absolutamente nada Oh, this is Ya, ok Esta parte voy a tratar de hacerla Esquivando algunos botones Si no voy a morir Oh Ok Sobreviví a esta parte No, apretando botones Ok, no apretes botones Y sobreviví Ja Lo logré Pero voy a morir Ok Se pone muy difícil Se pone más exigente al final Sobreviví de chiripo No, queda poco Queda muy poco Queda muy poco No, queda muy poco Queda muy poco Queda muy poco Ah, queda muy poco Queda 20 segundos Híjole Ay No, lo fallé Está muy difícil esa parte Holy cheese Oh, concentración Oh Ok Podría morir en cualquier momento 32 bits No me importa Oh Voy a ver si va peor Wee, 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 wee ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, más canciones Por favor Oh, no Esto se va a poner horrible No aguanto más No, no Por favor No aguanto más De esto Las flechas Están muy mal colocadas Las flechas glitches Son horribles Híjole ¿Y ahora qué? No No quiero perder De nuevo Por eso Esa que no esas flechas Y ahora viene la de Green Hills Pero si fuera rapeada Por un cáncer Híjole Ey, no más flechas negras Nice No más flechas glitchadas Vamos De muerte instantánea No, no ¿Por qué? Odio esas flechas No, por favor Ok, ¿puedo con eso? Puedo con eso Mucho más fácil Puedo con eso Mucho más fácil Uy Oh, let's go Suena una buena cancioncita Una muy, muy cool Pero soy muy nervioso Porque en cualquier momento Creo que van a poner esas flechas Y no quiero esas flechas En mi vida Alguien quiere ver como Sonic Se va volviendo cada vez más horrible Y es como si estuviera rapeando A la velocidad de la luz Solo Sonic podría hacer algo así Nada mal Lo estoy haciendo bastante bien De hecho Podría Uh Ok, sí Lo estoy haciendo bien Ok, lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Uy Uy Ok, eso sí lo fallé Medio malito Gracias Adiós, Sonic No necesito más de tus flechas oscuras Horribles Híjole Flechas malignas de InstaKill Ok Y ahora terminamos con esto, ¿cierto? ¿Ya no hay más dolor? No hay más dolor Oh, es Oswald Hay alguien ahí Oh, Dios mío ¿Qué le pasó a Boyfriend? Y esa cara Y ese micrófono roto Ay Tenía su solo trabajo Apretar pero un botón Ay, ¿qué le pasó a la pantalla? Ahora sí logré arreglarlo ¿Por qué siempre me pasa eso con los mods? Holy shish Se ve horrible el Oswald Se ve horrible Espera, esa canción La ubico Esa no es la de Espera, esa canción No es la de ¿Cómo se llamaba? Oh, se me olvidó La de Steven Universe Me acabo de olvidar el nombre Pero no recuerdo ¿O es la de Oswald? I don't know Ay, me olvidé de todo Espero que esas flechas No sean InstaKill, ¿cierto? Que solamente Ahora hay balas Hay flechas balas Ok Ay Pero solamente fallo No es una InstaKill Así que no está mal Ok, me quita vida Me quita vida Oswald Pero creo que no puedo Apretar muchas flechas seguidas En este mod Como que no Como que Se Oh, holi ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le pasó ahí a los Oswald? Se volvió Un ser del salido del El mismísimo infierno Hoy que ahí las flechas Glitch no son InstaKill Lo acabo de comprobar Se ve horrible Está saliendo del mismísimo verbo Y con esta canción De rap de fondo Parece como si fuera un videoclip De un rap Medio raro Bueno, y Oswald volvió a la normalidad Ok, no apreté la bala Y por no apretar la bala Creo que me comió Aquí tenemos la versión High effort de Steven O sea, quiere decir Que esto va a estar Más difícil de lo normal Esta canción ya es Relativamente fácil En lo normal Esta no va a ser fácil Esta es la versión Más dolorosa Que existe del mod Que tiene un bajo maravilloso Y la cara de Steven Se ve medio rara Allá arriba Es como si le hubieran puesto Un fantasmita de fondo Ah, no, no No se ve Se ve medio raro Los escudos Creo que no debía tocarlos No me acuerdo ¿O sí? No, claramente no Claramente no Ok, esto ya se está poniendo Un poquitín difícil Solo un poquitín Nada de otro mundo Como si cambiara Todo el universo Nah Solamente está Con algunos obstáculos Un poco más difíciles Pero nada que cambie La canción Creo Ok, ya Se están colocando De dobles obstáculos Pero va lenta la canción Así que Ok Ahora vienen flechas Con pinchos Las flechas con pinchos Ah, las flechas con pinchos Hay que tocarlas Ok Hay que tocar las flechas Con pinchos Si no te quitan Mucha vida Y eso no hay que tocarlo ¿Cierto? Holy moly Ok Ya son tres flechas Distintas Que hay que tocar Y no hay que tocar Ok Eso va a estar un poco difícil Son muchas mecánicas En un solo rato Para una canción Ok Se puede lograr Solamente No hay que tocarlas Oh god Se ven muy quicheados Y muy Curses Y ahora Se ve medio raro El emoji de arriba Híjole Ok Cerebro Procesa bien Lo que estás viendo Porf Aprete la flecha De arriba Aprete Oye, oye Aprete la flecha De arriba Esa flecha Estaba bien apretada ¿Qué pasó ahí? Ah No tener cuidado Ahora ¿Qué le pasó? ¿Ahora estas curses? What? ¿Qué pasó ahí? Eso sí No me pasé a flechas Porfavor No quiero perdonar Esta parte De nuevo Ya estoy harto De perdón Oh 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 Era la última parte Ok Ah Sí Me siento mucho más aliviado No tengo que Sufrir más Con esta canción Y ahora vamos Contra burbuja Híjole Esto ya se ve Es la canción De las chicas Super poderosas Y solo aparece La pibi Estoy Son Son En esto Y se saca Unos pasitos De baile Bien prohibidos Bien poderosos Híjole Y se ve medio Rapidita la canción Pero no es tan rápida Como nuestros dedos Que quise decir Sí Vamos a morir Y como siempre No sé por qué Estas canciones Son con tanto Tecno Las glitchadas Son Bastante Electrónicas Híjole Ouli No quieren que haga eso Cierto 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 Sí Por favor No me hagan hacer eso No me hagan hacer eso Por favor Que no tengo dedos De ultra speedrun Híjole Solo tengo deditos Chiquititos Para poder Hacer videitos Híjole Y ahora vienen Más canciones Y esto que parece Como si estuvieran bailando No sé de dónde Vienen esas canciones No me sé Todas las referencias Si las pueden escribir En los comentarios Muchísimas gracias Híjole Vamos Ahora sí podemos ganar Tenemos el poder Poderoso De los ganos Rapidísimos Eso sí Es que puedo vencerlo Pero no parece tan difícil No está tan imposible Solamente son muchos De los rápidos Solamente son Demasiados dedos Muchos deditos Y mucha canción Tecno Como si estuviéramos No sé bailando Una canción De En esas cosas Donde uno iba a hacer Juegos de Ritmo Con los pies Si parece como si estuvieran Con esos juegos De ritmo De pies ¿Ves? La pibia está haciendo Pasitos de baile Prohibidos Mi concentración Está pasando Solo No está difícil La canción Solamente está Media rápida Con ritmo Con ritmo Oh Ya No queda mucho Igual estaba bien larga La canción Un poquito Bastante larga Híjole 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 Con los dedos Ahora sí Ahora sí Me están exigiendo Un poco Los deditos Ahora sí Me están exigiendo Los deditos Wow Eso fue Bastante rápido Ahora quedan 30 segundos O que qué ¿Qué? Solo es la canción Base Ok No No La canción Solo base Híjole Yo pensé Que solamente Era la base De la canción Ahora se me pone Más difícil Ahora falta Que me empiece A poner Esas flechas Gliciadas Al final del camino Vamos deditos Aguanten por mí Por favor Deditos Aguanten Ustedes pueden Gracias ¿Y quién es esa silueta Que está ahí? Tan obvia Tan clara ¿Quién será? Uy Me va viendo Como mueve la cabecita Está como Terror y pánico Pero parece una canción Muy relajante Muy estimulante Como Estamos todos tranquilos Aquí Vamos a jugar Friday Night Funk Como si nada malo Fuese a pasar ¿Cierto? Nada malo Va a pasar No Todo parece feliz Todo parece feliz Y tierno Y adorable Pero claramente Hay una esponja arriba Con una cara aterradora Y no me da mucho gusto Como mueve su cabeza Mientras canta No para nada Para navita Y ahora me toca a mí ¿Cierto? Ahora yo le canto Parece Pop esponja Creo que sí es Pop esponja O tal vez no ¿Qué sé yo? Oh Dios mío Oh no Hay flechas No hay de esas Ok Se va a poner difícil A medida que va avanzando Claramente No hay tantas flechas Horribles Vamos bien Y nos va Rapeando Es más común Pana que nos estuviera Rapeando Pero no parece Tan aterrador No se ve Tan amenazante Usualmente Ob esponja Sería más amenazante De lo normal Usualmente Esta canción No suena amenazante Suena bastante relajante Híjole ¿Alguien se dio cuenta Que está bugeado? Ahora viene la canción De las medusas Sí, la canción De las medusas Tiene mucho sentido Para mí Oh no Oh oh No quiero tocar No quiero tocar esas flechas Por nada del mundo No quiero Ni siquiera mirar Esas flechas Ni siquiera saber Que existen Ya estoy harto De esas flechas Híjole Ya me la va cantando De nuevo Vuelvo a ver No quiero Esta canción De nuevo Ok Vuelvo a la intro Vuelvo a la intro Todo en paz Todo en paz Todo en paz Y tranquilidad Ok Nada Difícil Nada malo Nada puede mal irse Al cierto Ok Y ahora viene De nuevo La parte De El De 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 Solo se repite Esa canción Nada De Difícil Pensé que iba a ser Algo más Desafriente Creo Ok Ahora está Alejadito Ok Y ahora Se pone más Intenso Uh oh Ok Ok Le disparó Le disparó De nuevo No se munició Ahí sigue La esponja Vivo Oh viene con Cinemática Maravilloso Oh es twilight Y el boyfriend Está cantando La pobrecita Dice bread Como pan Bread Ok Pero Amiga No te preocupes Podemos ayudarte A salir de la corrupción Pero quiero pancito Creo que eso está diciendo No tengo idea Híjole Se están cantando De fondo Qué tierno Es todo esto Es muy lindo Pero ¿A qué hora Viene la corrupción? Se están cantando De fondo Y mirando No vamos No vamos Uh Uh Eso escaló muy rápido De golpe Eso escaló muy rápido Voy frente Diciendo Ayuda ¿Estás ahí? 3 2 Oh no Oh Oh Si se ve bastante horrible Si se ve bastante horrible La cámara se está volviendo Un poquito corrupta Dice Mega tranquilo Todo va a salir bien No te preocupes Nosotros Nosotros estamos saliendo Oh what Se está poniendo Todo más Cero Juro Mable Mable No esperamos Mable Mable Pony De esto La verdad Pibi El lombón de Pibi Cada vez me sorprende Mal Creo que todavía Hay mucho más Oh mi Mable Suena como La Hatsune Miku Es idea Mía Oh no Oh Porque si Pinky Pie ¿O no? Si Sus flechas Son formujitas Es muy tierno Y adorable Oh Qué lindo Qué bueno Que tenga Porque sus Flechitas Largas Parecen Intestinos Híjole Vamos Una batallita De rap Media rara Holy moly Eso no creo que pueda serlo Claramente Híjole Pero se ve muy bien Dibujadito Se ve muy bien Dibujadito Muy bien Dibujadito Me gusta Cómo se ve Eso Y son Básicamente Todos controlados Dos personas Que están al mismo tiempo Oh What Oh Oh Ya estoy muy feliz Quienes todas Ok Tenemos que Quibar flechas Ok Rayo Láser Se ve muy genial Ok Hay que seguir Quibando flechitas Mía Eso Que Uh 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 Me cae Las flechas Ahora viene la parte del solo Es que me dice Vamos amiga Tú tranquila Que nada de esto Puede malir sal Bueno Eso es lo primero Que sale mal Es super Alguien quiere decirme Por qué hay tantos colores Eso está demasiado Colorido Pero es una discoteca ¿Qué están diciendo? Amigos Por siempre What Se volvió La reto match No pregunten Por qué me hicieron Nombres Ok Ok Holy moly Wow Se está corrompiendo Todo Se está corrompiendo Todo De acuerdo De una pasión Poderosa Que está corrompiendo Todo el mundo Holy moly Tiene un cañón Eso fue una forma Bastante Buena De terminar Supongo Todo Y ahora Este que dice El amor perdido Bueno Aquí estoy De nuevo En ese viejo Escenario Que fue ese sonido Y esa voz Veamos quién es ¿Por qué lo dice tan contento? Como si estuviera todo tranquilo Esto tiene una buen Esto tiene un buen ritmo Pero tengo un mal presentimiento Me encanta Me encanta como de fondo Está todo Rapeando Es como el tutorial Es la girlfriend Pero más corrupta Que antes Y por qué el boyfriend No está mirando Está como ciego De amor ¿Qué? No quieren que haga eso ¿Cierto? Son demasiadas flechitas En un solo rato La girlfriend Creo que se trabó Un poquito Con las flechitas Creo que era una sola vez Hacia abajo No era tanto ¿Por qué el piano Suena tan tétrico? Suena demasiado tétrico Es el tutorial Pero si fuera El tutorial Maldito No hemos terminado ¿Cierto? Eso solo era la intro Claramente Ay, la girlfriend Me va quitando vida Y las flechas Casi ni se ven Ay, casi me deja El límite Cada tiempo Todo el tiempo Me deja el límite Voy a morir En cualquier momento Nunca puedo pasar De la mitad De la barra Ok Oh, qué miedo O sea, aquí no se puede fallar No, hay espacio Para fallos Ok, esto está sonando Demasiado Horrible Con el sentido Aterrador Uy Suena más los pianos Que las voces Es para hacer La canción del papá Del Dear Daddy Ok Ya, vamos terminando Esto lo vamos logrando Creo No, para él Solamente es una canción Muy aterradora Ay, lo logro Tampoquito Tampoquito Disparó Ok Y con eso acabó Con la girlfriend corrupta La ciudad de la girlfriend Si ve Solamente lo hubiera intentado Un poquito mejor Quizás no estarías así Y ahora tenemos Todos los suyos ¿Hace en realidad? Y está bastante Téntrico Ya empezando Viene ahora Otro personaje No es de Pibi Es de Creo que de los padrinos Mágicos Creo que es la Becky ¿Por qué hace tanto zoom? ¿Por qué hay tanto zoom? No es necesario tanto zoom ¿Qué suena así? ¿Por qué tanto zoom ahora? Ay Es la Becky Y sus dientes otes ¿Por qué tiene dientes otes tan grandes? Oh no Otra barra de dificultad No, gracias Por favor Necesito tranquilidad Necesito paz Creo que sí Holy moly No sé qué decía ahí Pero Oh, no quiero averiguarlo Pero va a ser horrible Oh, creo que veo Creo que Sé cuáles son Creo que sé cuáles son Cuál O hacia dónde van Híjole Qué bueno que uso Dfk Si no estaría Horriblemente sufriendo Con el arriba y el abajo Holy moly Holy No No, esa flecha Casi la apretó Casi la apretó Casi apretó Esa flecha No le va a apretar Esa flecha glitchada Holy moly Es Timmy Ok Se ve horrible Está demasiado corrupto Y horriblemente glitchada Oh no Creo que va a terminar Muy mal Pero no queda nada Puedo lograrlo Creo que puedo lograrlo Creo que puedo lograrlo Creo que puedo lograrlo Ok, creo que apretó Una de esas flechas No saliste tan kill Creo que No saliste tan kill Si no hubiera muerto Si ya un rato Oh Ok Creo que gané Creo que gané Creo que gané Dos Uno Cero Sí, gané Oh Oh my god Ok, voy a tratar de ver Si puedo con ya Todos los mods Y Ok Esto no es insta kill Ok No entiendo nada Ahora no entiendo Ahora entiendo menos Las mecánicas de este juego Ok Dice que si me disparan Tengo que apretar espacio Para que me hagan menos daño Oh Pero esto va a estar horrible Ok Guay ¿Por qué están todos malos? Oh Guay ¿Por qué están todos malos? ¿Por qué hay tantos malos? Oh Ok Esto está más difícil Cada vez más Ok Menos varitas Ok Bien Esta lo Ok Lo estoy controlando Lo estoy dominando Fallé una Oh 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 Guay ¿Por qué están todos Alex? Ok ¿Qué? 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 Esto se pone cada vez más difícil Ok Tengo que apretar esas flechas ¿Pero por qué me dan las instrucciones tan rápido? Guay Ok Eso es muy buena la canción Pero no deja de ser realmente difícil Son mecánicas distintas de flechas Oulimouli Oulimouli Ok, esto creo que casi al límite Cada vez son más difíciles Ok, no he fallado, no he fallado, no he fallado Vamos, 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 vamos No, falló una vez Me distraje solo una vez Me distraje solo una vez No prometo Espera ¿Se corrompe? No, no pierdo, solo me corrompo Solo me corrompo, no pierdo Ok Pero sigo luchando Pero está corrupto ¿Cómo es eso? Ok Primera vez que veo esto en el mon de Peebby Y pierdes igual al final ¿What? Y todavía tenemos los otros de Peebby Remix Que era la versión compilada de los Peebys Con el Mordekai Con el Mordekai Son demasiadas dificultades para algo tan Largo de juego Oh Dios mío Esto va a costar un poquito mucho Holy moly ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? El Mordekai ya malito Creo que este ya lo habíamos jugado antes creo No lo recuerdo del todo No lo recuerdo del todo Híjole Si se pone un poco más difícil más adelante Ya vamos Creo que están bien actualizados por nuevas canciones creo Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Ok Ya lo logramos Oh vamos por las siguientes canciones Y aquí vamos con la de Peebby Jake Pero vamos con la primera de No Hero ¿Cierto? No Hero era el nombre No recuerdo Ay me había olvidado Esas flechas Espadita Ay esa pizarra era muy grande Y tiene un Ron apuntando a algún lado Y tiene una Mongoose ahí Ok Ok no debo apuntar esos botones Ya me quedó claro Ok Esas flechas No hay que mirarlas Ni tocarlas Ni verlas Ni nada del mundo Esas flechas son pipipupu Me acabo de dar cuenta que ellos Tricky trisome al fondo Uy Uy eso está difícil Está medio cansador Híjole Uy 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 ¿En serio tengo que hacer eso? Uy 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 Ya voy perdiendo Creo que ya no se puede jugar tanto Mod de Peebby Jake Mis hermanos están muy cansaditas Ok Casi pierdo 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 Uy Estoy al límite Vamos Uy Estoy ganado de perder Vamos Se puede dar vuelta Se puede dar vuelta No No Nos procura Es la vida Tocara esa flecha Uy 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 Casi me toca esa flecha Ok 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 Está difícil Está poco de difícil Vamos Oh No 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 Ya estoy tan cerca De terminar No quiero perder Uy Ok Ya he perdido muchos mods de Peebby Ya he perdido contra muchos Ya no quiero perder más Uy Me había olvidado De lo horrible que se veía Jake En este mod Híjole Se veía bastante aterrador De los creepy creepy Ok Vamos Let's go Y ahora Tengo que esquivarlas Benditas espadas de fin Y ahora esas flechas también Ok Oh my god Ok Oh Me da más flechas Para poder sobrevivir Oh Eso era Doble What Oh my god 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 Me quedó claro Está difícil Me quedó claro Está difícilísimo Oh my god Mis bracitos Huele a humo Son mis dedos Que se están quemando De tanto Que estoy presionando A un montón Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh Nice No ya No más No más espaditas Por favor No más espaditas Please No más espaditas Por favor Oh my god ¿Qué fue ese grito Al final? Dice No puedes correr ahí Oh bueno No lo haré Oh no La princesa se ve horrible Y se ve que va a doler Ok ¿Qué botón no es? No hay que presionar Ok No sale que hay O que no hay que presionar Solamente sigue haciendo lo mismo Solo dice que hay que seguir haciendo lo mismo Oh my god Hay algo que dice solo Mónica al fondo En El pizarrón Sí Ahora sí se vuelve más rockero esto Y ahora me van a doler las manitos No Sí van a doler las manitos Mucho Híjole Por favor Tengan pie Tengan pie Con mis manitos Tengan pie Con mis pequeños manitos Esto va a doler un poquito Oh my god Ok ¿Por qué suena como una impresora O como una máquina de fax? Ustedes no deben conocer Que es una máquina de fax Híjole Oh Vamos Se puede Vamos Que se puede Oh Mucho metal Ok ¿Qué? Creo que ya terminamos Oh my god Híjole Eso valió Okidoki 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 Ouuuuh A la prensale Ouuuuh Rápido 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 Uuuuuh Espaditas Ouuuuh Uuuuuh Demasiado rápido Mucha mano Uuuuuh 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 Pero te perdemos un poco No puedo procesarlo todo Jake ¿Qué está diciendo? Todos tienen que hablar con esa voz glitchada y Haciéndose grititos Haciéndose grititos Pensé que habíamos terminado y resulta que no Haciéndose grititos Ouuuuh 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 Que suena medio dificilísimo Si esta medio dificilisimooo Ouuuh Ahora mira la parte con RIPMOS Es como una disco tex ¡Oh! Creo que le hice 60 misses, Wadda ¡Concentrate en lo que de verdad hay que hacer! ¡Ganar! Oh my God Híjole ¡Oh! Esa parte del remix Ahora viene la parte rápida Todavía no viene Pero parece discoteque Parece también discoteque Ok Vamos esquivando Oh my god Oh my god Oh Ok 105.000 Oh my god No es lo más orgulloso que he tenido Pero Horriblemente mal Puede ser feo Oh 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 my god Uno Dos No hay más flechas No creo que no Oh por dios Oh Y con esto concluimos Oh Chiquis Creo que todavía quedan más mods de pibi Pero obviamente hay algunos que banearon Déjenme en los comentarios si quieren que haya más mods de pibi Pero si te quedaste con ganas Ve estas animaciones de pibi que tenemos aquí No